¡Yeah! ¿Por qué te quiero? Chica denuncia robo de identidad en último video de Lay of Legends También se parece a Mirana, una heroína de Dota 2, igualita, pensé que era la mamá ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Por qué? Cuando quieren conquistar a tu novia No, por favor, mi tabla no, eso no ¿No te enteras que tus compañeros de la secundaria ya tienen hijos? Y en esas épocas te tocaba exponer sobre los métodos anticonceptivos y al parecer no lo explicaste bien Todo es por mí, es mi culpa Ni los que exponíamos sabíamos que mismo era esa vaina Culpa A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Acércate, acércate Moderé su popó, máximo, medio... ¿Qué haces? Medioquino por alumno, atentamente, rectoría ¿Qué? Un momento, ¿de qué está hablando? ¿Qué nos pasa a nosotros en el futuro? ¿Nos volveremos tontos o qué? Aplicación de mascarilla virtual No te la creo, no te la creo 4.5 estrellas ¿Qué? ¿Qué? ¿Debo tenerlo? ¿Debo comprarlo? ¿Debo consumir? Tu comentario infringe nuestras normas comunitarias sobre el fan José Villalobos comentó No en mi guardia, hijo de puta Cuando conoces a alguien que trabaja de lunes a jueves De 8 a 5 Viernes salen a las 2 Y descansan sábados y domingos ¿Y qué vivir es hermoso sueño, Tom Poole? ¿Ser taxista no es tan sexy como crees? Mi lápiz es negro Pero puede escribir rojo ¿Qué? ¿Cómo? Rojo Los secuestradores Te vamos a sacar de Latinoamérica Pero en parte Comparto un meme 7 me divierte Digo que soy fiel 23 me divierte Eso es verdad Eso es verdad El respeto abunda por aquí Mientras tanto en la transmisión en vivo Arriba el Guadalajara Pablo Karen Sé que estás viendo el partido Déjame ver a la niña Oye, ¿quieres un consejo? Claro Olvídalo Para gente no No me lo creo No me lo creo Para gente super saiyajin Ultra instinto a nivel legendario Que van a rayar la La soga Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Tienen piernas largas Son bien altas la mayoría Porque vienen Creo que la mayoría Vienen de los gringos Pues no Cierto Porque En lo de eso de la esclavitud Pero a mí me encanta Porque es que envidia Tienen un cuerpo Que comen y comen Las piernas largas Largas La mayoría Mira que el tiempo Va a replicar Malianas Malianas Te puedes arrepentir No mames Ya le hecha mis tacos ¿Qué? No Pensé que era así Luego leí bien ¿Matarme o qué? Mi crush Solo salgo con chicos malos Yo Malo, malo Eres chico malo ¿Cuánta maldad? ¿Qué hace? 2020 existe El resto del mundo ¿Qué es esto? ¿El día de destruir A Max Steel? Que agarre Y que me dice ¿Vas a ir? No Yo queriendo entrar En tu corazón Me cago en todo En otras noticias rato Oye ¿Por si acaso? Vestida de novia Y con sacerdote Mujer acude al trabajo De su pareja Y le exige casarse No se me resbale Y guarde su distancia Ya le dije que yo Para entregarme Necesito pensarlo mucho Night Ya sacó su steddy Versión humilde Al fin Algo que se va Teniendo por su fuerte Cuando una persona Está realmente interesada En ti Te habla Hasta cuando está Con su padre Porque no hay nada Más fuerte Que el poder De El amor Y en otras noticias Noticiosas Para noticiar A gente bien noticiosa Cosas de latinoamericanos Carlos Carlos Te quiero corazón Te amo chiquita ¿Me lo juras? Estás hermosa ¿Quieres que te lo jure Por lo que más amo? Sí mi amor Te lo juro Por mi ex amor ¿Qué te pasa estúpido? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Cuando eres perro Eres un perro infiel No, ese perro no Cuando eres perro Y en tu ciudad No hay una ley De protección animal Ahora sí De 15 a 3 De 15 a 3 Te lo jodió Hay que aceptarlo Nos jodió Y en otras noticias Noticiosas Bien random Extraoficial Es Yo el dios de la guerra Spider-Man tendrá novio En su próxima película ¿Qué? Que lo sepa el mundo Mientras tanto Espero que sea Toby Feministas escribiendo en las paredes Muerte al macho Mi papá Dime lo que quieras hija Lo que quieras Quiero un unicornio Pero eso no existe Bueno Entonces déjame tener novio Luis Fui más listo que él Qué estúpido Mi papá Qué pedo Chau Hijito Mientras vos estás de ida Yo ya fui y volví Hoy te veías hermosa Estás tan hermosa Oh, gracias Me lo acaban de decir ¿Neta? ¿Quién? Buena pregunta El que me gusta Chale Ya me voy a llorar Sí Y me acaba de decir Que va a llorar Hoy 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 Pues dile Que no se Este es tonto Señoras y señores Este tío es Tutorial Cómo invertir tu dinero 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 Claro Ve para sacar ganancias Para sacar ganancias Chicos ¿Qué? Dinero 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 Steve Jobs Creador de Apple Dejó la universidad ¡Uy! Mucho dinero Mark Zuckerberg Creador de Facebook Dejó la universidad Dinero 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 Mi papi Bill Gates Creador de Microsoft Dejó la universidad ¡Uy! Mucho dinero Yo Si dejo la universidad Yo Si termino ¿Cómo la encontraste? Aquí es donde vengo a llorar Pobrecito Solo tenemos que salir De Latinoamérica Y ya Los problemas se acaban Soy Francesco Francesco Pirroini Loquísimo Ese perrito Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Mucho Al igual que yo Pues Reaccionando ¿No? Y díganme Y déjenme en los comentarios Que tal les pareció Este Los videos Y cuál fue su meme favorito Y nos vemos En el siguiente video No sin antes decirle Que le den like Se suscriban Y compartan con sus amigos La reacción Chao